Hola, un saludo, aquí seguimos con un mundo fantástico, episodio 25 y bueno, más o menos lo he estado pensando y sí, lo voy a hacer por aquí. Voy a hacer una especie de casa o habitación pues para poner lo de la acumulación de energía. Por lo tanto, voy a ampliar uno más aquí, siempre pensando de que aquí voy a poner, yo que sé, un muro o alguna cosa. Ahora, aquí también pondríamos un muro, por ejemplo, aquí también. Aquí, por ejemplo, meteríamos esto así y pondríamos esto así. Y aquí pues vamos a poner otro más. Vale, siempre pensando aquí, pues aquí pondríamos un muro para subir por ahí. Y aquí haríamos la habitación, vamos a hacer la habitación aquí y vamos a poner aquí la gestión de energía. ¿Por qué no? Vamos a ver. Tampoco me hace falta muy grande. Tenía pensado hacer... Esto va a ser el suelo. No me hace falta muy grande, la verdad. O sea, en principio, solamente me hace falta aquí, por ejemplo, blanco. Uno, dos, tres. Yo creo que sí, porque la mayoría de máquinas, por ejemplo, del industrial, son 32 euros máximo. O sea, a ver, mira, unidad, vamos a ver, transformador de baja tensión, blow, transformador de baja tensión. Transformador de media tensión, 128 a 512, ¿no? 512 es 1024. Transformador de extra tensión, unidad de baja tensión, unidad de baja tensión, máquina, hilo de hierro, 32, 32, 32, todas funcionan a 32, básicamente. O sea, que me daría igual... Horno de inducción, este funciona a 128. Materializador, 512 euros por tiempo, madre mía. Terraformer, transformador, 512. 128, bobina de tesla, máquina cosechadora, 32 euro, centrifugadora, 48. No sé exactamente... Vale, pero son 32, generalmente son 32, por lo tanto. A ver, más o menos, si yo cojo aquí... Te digo, nunca sé más o menos lo que voy a hacer, ¿no? Vamos a ver, quito esto. Por ejemplo, vamos a ver lo que hacemos. Esto lo he puesto aquí, pero bueno, lo quitaremos. Por ejemplo, por ejemplo, necesito madera. Dame madera. No, mira, aquí tenemos maderita. Pero me le ha faltado una poquita más, ¿vale? A ver. Si yo hago esto, por ejemplo... Vamos a ver. Si yo hago esto, sí. Aquí. Aquí, aquí y aquí. Esto es como nuestro. Menos más que haya agua, ¿eh? Mira, cogería... No, de momento no. Ya estamos siempre cayendo. Mira, guau, quema, guau. Guau, me ahogué. A ver. Joder, pero no estoy alto de nada. Mira el bloque de diamante. Mira, diamante. Guau, guau. A ver. Más o menos, lo que estaba haciendo aquí es una habitación. Antes de caerme... Lo que estaba viendo es... Si yo cojo, me meto aquí esto... A ver, quita de aquí. Joder, que tonto soy. Se me olvidé apretar el shift. Venga. Otra vez. Bueno, aquí estamos... La torpeza al construir. Vale, aquí estaba pensando hacer como una especie de habitación. No sé cómo de grande. Me imagino que no hace falta muy grande. Es decir... Yo creo que... Que si no, no tengo perspectiva. A ver. La puerta, por ejemplo. Aquí sacaríamos 132, por ejemplo. Podríamos sacar de aquí, ¿no? Podríamos sacar 32. 128. Y si necesitamos alguno más. Y ya, a partir de aquí, llevarlo a cualquier sitio. Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer la entrada. Y aquí podríamos hacer directamente... ¿No? Meterle... O más grande, ¿no? Quizá es muy pequeñito, ¿no? Pero... Quizá tengo que hacerlo un poquito más grande. Por ejemplo. Ya que, aprovechando el mismo decorado... Vamos a ver si... Cojo esto, por ejemplo. Vamos a ver. Después, ya digo. Después siempre se puede... Podemos ir quitándolo. Que no sé si después... Tengo ahí el imán. Sí. No sé si después, al quitarlo... Por ejemplo. Si quito una máquina que está cargada... ¿Esa máquina seguirá cargada? Es lo que no sé. Se supone que es... Bueno, no. Creo que se pierde. Pero bueno. Vamos a ver. Esto. 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 Y... Vale. Más o menos. Entonces. Aquí, por ejemplo. Nos rellenamos por el... Por el centro de aquí. Ponemos esto, esto, esto. Esto, esto. No. Quitamos esto. Y metemos esto. Por ejemplo, ¿no? Después hacemos unas ventanitas o algo, ¿no? Para ponerle. Por ejemplo. Bueno. Ahora miraremos. Esto, por ejemplo, ¿no? Aquí. Vamos mirando, ¿no? Entonces. Pues, por ejemplo, aquí. Rompemos esto. Y aquí sacamos 32 EU. Que es lo que me haría falta, por ejemplo, para... Para todo esto. Este, por ejemplo, lo podemos quitar de aquí. Lo podemos poner por aquí. Esto lo quitamos. Para dejarlo más bonito. Y lo ponemos de color negro. Más que nada por la simetría. Sí, ya sé que soy muy pesado en eso. Pero no sé. Para que se vea. Más o menos, ¿no? Que todo siga a la misma línea. Esa era tontería, ¿no? Pero bueno. Y esto, como que lo puedo quitar también. Porque esto ya no me hace falta. Vale. Pues, por ejemplo. Esto será nuestra sala de generadores, ¿no? Entramos. Entramos por aquí. Aquí tendremos nuestros... Unidades de almacenamiento. Por ejemplo. ¿No? Podemos poner una supergigante aquí. Y a partir de aquí, pues... Sacamos un cable. Como podemos sacarlo por cualquier lado. Sacamos un... Bueno, no. Tenemos una salida solo, ¿no? Podemos sacarla por aquí. Y llevarla aquí. Y bueno. Un transformador. Otro y otro. Para depender de la energía que queramos, ¿no? Por ejemplo. Entonces. Necesitaríamos una máquina de almacenaje. Me gustaría hacerla más grande. Yo creo que me la puedo hacer la más grande. Y así ya la tendríamos hecha. Es decir. Hacerme la MFS... Esta de 40 millones. MFSU. Yo creo que podemos hacer esta. Y vamos a intentarlo. A ver. Necesitamos. Unidad MFE. Ah. O sea, tengo que hacer... Vale. O sea, tengo que hacer la unidad MFE. Para hacer la MFE. Vale. Perfecto. MFSU. Caja de tensión. Vale. Vale. Pues sí. Tenemos que hacerla en la grande. La badbox es la más pequeñita. Pues está en la grande. Vale. Pues venga. Necesitamos. Máquina. ¿Qué tenemos? Necesitamos cable de oro. ¿Qué es? Una barrita de oro y dos. Hostia. Barrita de oro. Comprimir oro. Y nos da cuatro. Vale. No hay problema. Vamos a ver. Bueno. No hay problema... Relativo todo. Esto ya ha terminado, ¿no? Sí. Y esto también, ¿no? Ah, no. Esto era... Se me lo enteré esto. Vale. A ver. Dejamos esto. Dejamos esto de aquí. Vale. Que de momento no nos hace falta. Herramientas. Sí. A ver. Vamos a comer un poco. Sí. Tengo que... Coger oro. Pues... Bueno. Sí. Tengo oro. Pero si yo oro no tengo mucho. Pero bueno. Sí, tengo. Sí, tengo. Cogemos el martillo. No voy a... No voy a achafar mucha. Vamos a achafar... Ocho. Vale. Y entonces, ¿qué necesitamos? A ver. MFE. Cortamos la barra directamente. Necesitamos cuatro cables, ¿no era? Sí. Pues con una sola. Cogemos las pelacables. Esto lo dejamos aquí. Esto también. Vamos a llevar uno. Y lo cortamos. Que nos dan los cuatro de oro directamente. Cuatro de oro con ocho... Ocho de estos. Nos dan los cables, ¿verdad? Esto con esto. Vale. Ya tenemos cuatro cables. Ahora nos hace falta... Los cristales de poder estos. Para la otra también. No hace falta cristales de eso. Bueno. Madre mía. Bueno, vamos a tener que hacer cristales de eso. Pero bueno, vamos a hacer primero... Vamos a hacer... Bueno, necesitamos cuatro cristales de estos. Y necesitamos... Por cada uno, un cristal de poder. Vale. O sea que necesitamos... Seis... Diez cristales rojos de estos. Vamos a ver cómo se hacen los cristales rojos. Se hace... Comprimiendo... Energy on Dust. Se hace con esto. Vale. Esto no es problema. Un macerador, por supuesto. Vale. Para hacer diamante tenemos que... ¿Qué coño es esto? Ah, vale, vale. Quimar diamante. ¿Esto qué es? Diamante industrial. Vale. No me digas que un diamante me da uno. No puede ser, ¿no? No puede ser. A ver. Hombre, pues no tengo... Pensaba que tenía más diamante. Antes, ¿eh? Pero... Vamos a quemar cuatro. Tía, pensaba que tenía... Triturador aquí. A ver. Tiene que dar bastante. Al menos dos, ¿no? Hostia, es que si no... ¿Cuánto me hace falta aquí para...? Claro, María, falta. Para hacer cada uno me hace falta cuatro. Esto me da nueve. Vale, vale. Entonces si me da nueve... Para hacer uno de estos... Comprimiendo nueve me da... Un cristal de energía. Cristal de energía. Compresor. Comprimiendo nueve es un cristal de energía. La madre que lo parió. A ver. Me dice que es cuatro, por lo menos, ¿no? Dos diamantes, dos polvos. Uf. Uf. Cuatro diamantes. No. No me da. No me da. No me da nada. No, no, no. No puedo. No puedo hacerme pero casi ninguno. O sea... Para cada diamante requiere cuatro... O sea, cada cristal cuatro diamantes. O sea, cuatro y cuatro ocho... Dieciséis diamantes para hacer esto. Dieciséis diamantes y después necesitaría... Uf. O sea, necesitaría, pues... Sí. Si no... Veinticuatro diamantes más. Treinta y pico. Bueno, tú... Vamos, todos los diamantes que tengo. Vamos a ver cómo... Vamos a hacer una, ¿no? Solo, pero... Paremos primero esa y nos quedaremos con esa, pero... Hostia. A ver. ¿Qué hago yo con esto ahora? Con el polvo de diamante. Claro, se me pone a llover. Lo siento, pero la corto. Que ahora mismo no me interesa. Porque estoy aquí diciendo tonto y... La lluvia solamente molesta. A ver. ¿Cómo se hace esto? Necesitamos polvo de este. O sea, cuatro diamantes con redstone rodeado, ¿no? Pues vamos a ver. Shift, click y lo hacemos todo. Que son nueve. Y ahora que dice que tengo que meter los nueve en el compresor. Que no lo tengo hecho, ¿verdad? No. Tengo que hacer el compresor ahora mismo. Extractor, titulador, compresor. Vale. Pues quitamos esto. Vale, compresor no lo tenemos. Vamos a hacer el compresor. Titulador, extractor, compresor. Una máquina. Seis piedras y esto. Estos son seis de cobre, dos y hierro. Seis de cobre. Vamos a hacernos dos. O sea, no hacemos esto y no hacemos esto. Vamos a hacer todo lo que podamos. Seis de cobre. ¿Cuánto era? Que nunca me acuerdo. Seis. Una de hierro comprimido y dos de redstone, vale. O sea, que son... No, esto no. Esto. Son seis de cobre. Bueno, seis de cobre. Una cuanta de cobre. Hierro comprimido. Vamos a hacernos dos de hierro comprimido. Y redstone, que si ya tengo, pues en teoría tendríamos que poder hacerla. A ver, compresor. Shift click y no lo hacemos. Pues total vamos a necesitar. De momento una. Vale. Necesitamos más de cobre. Necesitamos cobre, cobre. No tengo aquí comprimido. No. Vamos a comprimir cobre. Es decir, no machacamos. Lo cortamos. ¿Cuánto daban? Cuatro, ¿verdad? Cada uno. No, dos. Vamos a machacar esto. Ahí está. Y lo forramos. Porque son cables forrados. Vale. Necesitamos extractor compresor. Vale. Eran esto con la placa de hierro. Ah, no. Ya lo tengo hecho, ¿no? Ya. Yo me distraigo. Vale. Una máquina pesada. Y piedra. Una máquina pesada de estas. Y piedra, piedra, piedra. Que no tengo. Tengo que coger de aquí. Vamos a coger piedra. Vamos a coger esta. Vamos a coger 32. No lo vamos a hacer rápidamente. No. Ahí. Y vale. Entonces ya con esto nos hacemos el compresor. Sí. Vale. Básicamente es eso. Uy, que rápido va, ¿eh? Maravilla. Qué maravilla. Vamos a tener que ir a buscar diamantes, ¿eh? Vamos a tener que ir de aventura pronto, pronto. Compresor. Shift-click. Bien. Me lo deja hacer. Compresor. Perfecto. Y ahora esto lo vamos a colocar en la siguiente máquina. Aquí. Ahí. Y lo vamos a unir con un cable de cobre. Hasta 128 aguanta esto. O sea, genial. Ahí está. Esto ya nos da corriente. Vale. Entonces tenemos que meter, nos he dicho que era el polvo ese que me lo he dejado por aquí. Como siempre. Como siempre dejándome las cosas por todos lados. Aquí. O sea, me dice que metiendo esto aquí. Esto aquí. Me lo va a comprimir el 1. No, me comprimirá el 1. No, me comprimirá el 1, ¿verdad? Vamos a ver. Está complicado esto, ¿eh? A ver. ¿Y me lo da, me lo da? Sí. Vale, me da el cristal de energía. Pero está... Dios, lo que carga esto. ¿Te carga un millón de energía esto? ¿Y cómo quieren que lo cargue yo esto? Si esto es la unidad esta, ¿cuánto me dan? 40.000. Pero ¿cuánta energía tengo que dar yo a esto para que me lo cargue? Esto es una locura. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más lógico. A ver. Quitamos esto. Vamos a quitar esto. Cogemos la llave inglesa. En principio, para quitar la máquina es shift, botón, izquierdo. No, botón derecho. Shift, botón derecho. Quitamos la máquina. Y la vamos a poner aquí. De momento vamos a tener... Vamos a poner esta, la básica. Es decir, vamos a ponerla... ¿Dónde está la básica? Aquí. Vamos a poner aquí. Sí, aquí. La energía se la vamos a dar por abajo. Por lo tanto, vamos a quitar este de aquí, que no lo quiero. Este fuera. Y vamos a poner la piedra que hemos quitado aquí. Vale. Entonces. Vamos a ver. Tenemos que bajar... Sí. Con el modo murciélago. Necesito... Puf, necesito de todo. Vale. Aquí. Nuestro murciélaguito. Vamos a coger nuestra llave. Botón derecho. Ahí. Entrada por ahí. Y ahora tenemos que sacar por aquí un cable. Pues, por ejemplo. Claro, tenemos que usar cables. Esto no es de cables que lo que tenemos. Por ejemplo. Tenemos algo más barato. Aunque de todas formas tenemos que... Bueno, ahora lo podemos poner sin revestimiento, ¿no? Pero... Sin revestimiento es que es mucho más fácil. Lo único que si lo tocamos no nos vamos a electrocutar, ¿no? Pero... Estos son 512. 2048. Lo que pasa es que perdemos... Creo que con revestimiento perdemos menos corriente. De todas formas tenemos que hacerlo igual. O sea, lo único que no gastamos es... Caucho. Esto es un problema ahora, ¿eh? Porque sí que puedo hacerme varios cables. Lo voy a tener que hacer, ¿eh? Los cables, pero... Ya verá. Lo vamos a hacer los cables normales. Vamos a ver. Necesitamos el pelacable. Está aquí. Lo vamos a hacer sin revestimiento, sin nada. Pelado. Porque es que no tengo para... Es que con eso no hago nada. Menos más que tengo de... De cobre tengo... Lo que no está escrito. A ver. Buah, me cargo el martillo, pero... En un momento ya. Pop. Sin martillo. Menos más que cobre. Ahí, de sobra. Para lanzar cables, vamos. Bien. 64 cables. Vamos a hacer primero estos. O sea, no voy a usar con el revestimiento porque... De momento no tengo suficiente caucho para ponerlo. A ver. Ahí está. Entonces. ¿Cómo lo pasaríamos? Pues, por ejemplo... La mitad. Que está por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos llevando por aquí. Hasta aquí. Esto lo unimos aquí. Aquí sacaríamos la siguiente. Que iría aquí. Exactamente. Iría ahí. Y aquí pues bajamos. Vamos a bajarlo por aquí. Total. No vamos a tocar el cable. O sea que... Aquí perdemos energía. Lo podemos hacer más eficiente poniendo... Oro, por ejemplo. O otros materiales. Pero... De momento. Vamos a hacer aquí... Todo pelado. Y aquí lo unimos. Ahí está. Con esto tenemos que tener... Energía aquí dentro. ¿Verdad? 2.129. No. Lo he hecho mal. Qué tonto. A ver. Claro. Hostia. Que lo he hecho mal. Que el verde es la salida. Claro. Por eso. Ah, mira. Pero sigue manteniendo la energía. Perfecto. Eso es lo que no había mirado. Si al ponerla se mantiene la energía. Entonces podemos quitar las máquinas sin perder energía. No. Tenemos que hacernos que por ejemplo salga... A ver. Quita de en medio. Vamos a poner que salga por aquí. Ahora sí. ¿Ve? Ahora se acumula la energía y ya vamos acumulando. Vale. Entonces. Momentáneamente. Vamos a sacarlo por aquí. Porque de momento no tenemos aquí... No tenemos nada. Vamos a hacerlo todo aquí. Esto si lo tocamos no... Ahora mismo no. No tiene corriente. Creo, ¿no? Normalmente nos tiene que dar chispazo. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a engancharlo por aquí. Tú fuera. Ahí está. Vale. Con esto ya tenemos energía a todas las máquinas. Esto nos da chispazo. ¿No? Bueno. Pues vamos a ahorrar de esto, ¿no? Y tenemos con cuidadito y... No nos tiene por qué pasar nada. Vamos a poner aquí. Esto ahí. Esto aquí. No. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Este lo quitamos. Este nos lo vamos a llevar también. Porque este es el generador de emergencia. En caso de que se nos vaya la luz. Tenemos aquí... Un generador. Vamos a... Shift. Botón derecho. Ahí está. Y lo vamos a poner aquí en nuestra... Sala de generador de máquina. Entradas por todos los... No. La entrada... No. No. Esa es la salida. La verde es la salida. Vale, vale. Entonces. La entrada es cualquier lado. O sea, ponemos el generador aquí mismo. Ahí está. Y aquí, pues, si necesitamos darle un poquito más de chicha, pues le damos. Entonces ahora. Yo supongo que para yo cargar el cristal tengo que meterlo aquí, ¿verdad? Si yo lo meto aquí, ¿qué va a ser arriba? Abajo. No puedo meterlo. No. Armadura. No. ¿Cómo cargo yo un cristal? Cristal de energía. ¿Cómo lo cargamos? R. Compresor. Sí, claro. Sí, vale. Sí. Para el macerador nos da este. ¿Cómo cargamos un cristal de energía? Usos. Cristal de energía agotado. Tres cristales de energía agotado. Y esto nos da una unidad MFE. ¿Cristal de energía agotado? MFE. Un momento, un momento. Que aquí hay arco que no sale. MFE. Ah, sí. Con cristal de energía agotados. Vale, vale, vale. Entonces sí que lo puedo hacer bien. Hostia, estaba yo confundido. Vale. Entonces, necesitamos un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Claro, porque la otra, la más grande era la MFSU. Que sí que hace falta un cristal de energía. No. MFSU. ¿Para qué era? Uy. Ahora, ¿no salían antes rojos? Hostia, no lo entiendo. Estoy seguro que ponían cristales rojos. Pero segurísimo. ¿Por qué salían ahora descargados? No lo entiendo. Hostia, pero segurísimo, ¿eh? Que estaba... Cristal de energía. Oye, que estaba... Que estaban rojos. ¿Por qué salían ahora...? Bueno, vamos... No sé si hacerlo, pero... Vamos, yo... Sigo... Hostia, es que estoy... Pero convencidísimo, ¿eh? De que salían... De que había que cargarlos con arco. Pero bueno. Bueno, a menos tenemos trabajando ya la... Nuestra... A ver cómo chupa esto de energía. Vale, va chupando y se va recargando. Perfecto. Y esto no lo podemos saber. Ah, tenemos un medidor. Por ejemplo, podemos hacernos... Un medidor de... Vamos a ver... Celda universal de fluidos... ¿Qué es esto? Cestal de memoria. Madre mía, qué cosas más raras hay aquí. A ver... Esto. O no, no, esto no hay. Oscurador, no sé qué es eso. Hay... Yo sé que había una especie de... Voltímetro o algo así. Casco solar. Casco solar. Caja de herramientas. No. Esto, ¿no? Mejora de... Sobreproducción. Decrementa el tiempo de proceso al 70%. Incrementa la potencia. Uy... ¿Y esta mejora? Mejora de transformador. Mejora de almacenador de energía. ¿Y dónde le puedo aplicar yo? ¿Mejoras? ¿Las máquinas puedo ponerle algo? No. A no ser que sea aquí... No. Ah, le puedo poner mejores aquí. O sea, en todas las máquinas le puedo poner mejoras, ¿no? Es decir, todas estas mejoras son... Mejora de sobreproducción. Incrementa el tiempo de producción. O sea, baja el tiempo de producción un 70% e incrementa la potencia. Incrementa la entrada de energía en un nivel. Mejora el almacenamiento de energía. Salida automática hacia el lado. Primer válido. Mejora de expulsación de líquidos. Expulsora, ¿no? ¿Esto qué es eso? ¡Madre mía! Transmisor de frecuencia. ¿Qué es esto? Medidor. Esto, mira. Esto es lo que quería. Madre mía, qué montón de cosas hay aquí. Mira, cuatro cables, un polvo de esto y esto. O sea, seis cables, uno de hierro y dos de resto. Vamos a ver. Vamos a hacer otro. Creo que tengo una aquí. Pero vamos a hacer otro. Seis cables, uno de hierro. Vamos a hacernos otro. ¿Restón tengo? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿dónde está el medidor? Medidor. Ah, y polvo. No tengo polvo. Polvo, polvo, aquí. Vale. Vamos a ver. Medidor. Tío, pues las mejoras esas son interesantes, ¿eh? Las podemos hacer. Si no son muy caras, claro. Vamos a hacernos esto. Primero vamos a hacerlo unos cuantos que siempre hacen falta. Y ahora hacemos el medidor. No, no se puede. Ahora, a ver. Un polvete. Ah, porque no tengo... Vale. Que me he gastado todos los... Joder. A ver. La piedra no. De momento cristal no. Esto tampoco. Esto tampoco. Ya no tengo la cenaza. Vale. Esto con esto. Nos da esto. Y ahora... Esto shift click. Esto sí que se hace. Ya está como uno de esto. Esto fuera. Fuera, 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 fuera. Vale. Esto lo almacenamos aquí. Esto también. Esto también. Esto... 63 he cogido. No me jodas. Bueno. Ni me he dado cuenta. Esto lo dejamos aquí. Y de momento. Esto también lo vamos a dejar aquí. Vamos a quitar más cosas. Vale. Venga. Con esta teoría puedo saber la energía que llega a cada sitio. Si hago clic aquí. Shift click. No. Botón izquierda. ¿Será porque tengo eso y... Por eso no se me ve? Medidor. Medidor. Ue. Vale. Y no era con... Cobre. Pues... Pues no sé. Se supone que con eso me tenía que dar información. Pero bueno. Vale. Vamos a hacer los cuerdos cristales más de energía. De eso. No sé por qué harán... Como eran con restos, ¿no? No tengo... No tengo bastante. A ver. El... El... Expendedor, ¿a qué era? MFE. Y es que estoy flipando, ¿eh? O sea... Hay que hacer esto. Dos cristales de energía. Me queda... Me falta más resto. Me falta una poquita más. R. Shift click. ¿No? Ah, vale. Porque no tengo resto. Ahora. R. Shift click. Y... Otra más. Vale. Ahora tengo que quemar esto. No. Comprimir aquí esto. Aquí. Vale. Y... ¿Qué más? Si las mejoras, ¿no? Para que vaya eso más rápido, ¿no? Por ejemplo, le podríamos meter... No sabía que estaban estas mejoras. Pero ahora mismo no... No hay más mejoras, ¿verdad? Vamos a ver. Mejora... Mejora... Vale. Los dos cofres y esto. Mejora de sobreproducción. Esto está muy bien. Transformador. Incrementa la entrada de energía en un nivel. Mejora el almacenamiento de energía. Esto tampoco es muy necesario, pero bueno, sí. Expulsora no me hace falta. Pero esto sí, la producción sí, tío. Vale. Vale. Perfecto. Tengo celda refrigerante. Telita. Esto que es. Ah, vale. Fácil. Placa de estaño. Pues sí, lo vamos a ver. Que será casi lo último que vamos a hacer. Pero bueno. Estaño. Tengo placa de estaño, ¿verdad? Aquí. Siempre voy a buscar ahí. Placa de estaño. ¿Cuántas serán? Cuatro placas por cada una. O sea, que decir... Doce. Necesitamos doce y tres cupos. Doce placas de estaño. O sea, tengo cinco. Necesitamos más estaño. Total. Estaño tengo... Buah. Será por estaño. Y necesito hierro. Para hacerme un martillo. Otro martillo. Que no me acuerdo cómo era. Industriar. Vamos a poner... Joder. Vale. Industriar. Le hace falta un martillo. Un segundito. Joder. Para... Para llegar a cada sitio. La cantidad de cosas que hay que hacer. Vamos a ver. El martillo. Como era. Ya no me acuerdo. Me hice dos martillos. O sea, no... Bueno, me he hecho ya como tres. ¿Qué es? Yo no les por nada. Pero... Nunca veo el martillo. ¿Qué pasa? ¿Que está escondido? Aquí. Hostia. Nunca lo veo. Vale. No me acordaba. Necesitamos palitos. Eso no es problema. Necesitamos hierro. 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 Tengo hierro. Es cinco, ¿no? Diez. Vamos a hacernos diez. Vale. Necesitamos palitos. Eso no es problema tampoco. Vamos a hacernos... Vale. Con cuatro. Nos hacemos dos martillos. Otra vez. Vale. Vale. Chafamos esto. Lo transformamos aquí. Uy, la madre mía. Vamos a chafar esto. Y hacemos placa de estaño. Vale. Con placa de estaño y cubos. Necesitamos... ¿Cuánto tengo de cubos? Tengo varios, ¿no? Necesitamos un, dos, tres. Tres cubos. Bueno. Teníamos que hacer más, claro. Y un, dos, tres cubos más. Con seis cubos. Y seis cubos de agua, claro. Vengan. Un, dos, tres... Bueno. Tenías que hacerlo por parte. A ver. Esto dejamos. Esto lo dejamos. Dejamos. ¿Dónde está mi coleguilla? Aquí. Esto lo dejamos, esto lo dejamos. Que no tengo sitio para guardar los cubos. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Y entonces hacemos... Era la mejora, ¿verdad? La mejora, la mejora. Está aquí. Vale. Tenemos que hacer de estos. Seis de estos. Vamos a hacer seis. ¿No? ¿No? Gracias. Ah, no, no. Claro, claro. Que no es la mejora. Que es esto. Shift, click. ¿No? Espera, espera. ¿Qué pasa? Placas de estaño y un cubo. ¿Por qué no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Cubo de agua. Ah, vale. Ese me gasta. O sea, bien. Pensaba que se consumía directamente, pero no. No se puede stackear, ¿no? Claro. Como un cubo de agua. Vale. Otro más aquí. Vale. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres. Y otro más. Otro más. Y otro más. Vale. Ya tenemos seis de estos. Ahora tenemos que hacer, tenemos seis de agua. Necesitamos dos. Dos mierdas de estas. Hombre, tenemos que hacer una tercera. Pero bueno. Vamos a hacer dos primero. Que tenemos dos. Ahora haremos más circuitos de estos. Tenemos dos. Y con cables. Cables. No tengo ahora mismo. Dos y dos. Cuatro cables, ¿no? ¿No tengo? No he cogido yo cables de cobre. Aquí. Hostia. Vale. Entonces. R. Joder. No funciona. Cuando ya te acostumbras a eso. Venga. Uno. Dos. Tres. Circuito. Cables. Vale. Tenemos una mejora. Y uno. Dos. Y tres. Y otra mejora. Entonces. Entonces yo. Deduzco. Que si yo cojo esto aquí. Esto no. Aquí. Ya tenemos los. Vale. Esto va trabajando. Si yo le meto esto aquí. Ah, pues si mira. Y si le meto otra. No. Va igual de rápido, ¿no? Si no. A ver. Vale, a ver. Si yo quitamos esto. A ver. Esto va. A este ritmo. Si le metemos este. Vale. Parece que va un poquito más rápido, ¿no? Sí. Vale. Entonces. Lo podemos ir poniendo. Lo podemos poner a mejor ahí. Para que vayas. Bastante rápido. Pues sí. Vamos a hacer cosillas de estas en el siguiente capítulo. Vale. Entonces ya tenemos tres cristales de poder. A ver si me lo puedo hacer. Y ya aprovecho y la hago, ¿eh? Sí. Tres de oro y la máquina. En principio la podemos hacer, ¿no? Si no me han engañado. Tengo tres. Tengo tres. Cuatro, ¿no? Tengo necesitas de poder aquí. Oro. Sí. Cuatro. Y una máquina pesada que estaba... Yo tenía una. Yo tenía una y no la veo ahora. Tenía una segurísimo. ¿Me he dejado una aquí? ¿La he gastado? Sí. Para el otro, ¿verdad? He gastado antes una mierda. Joder. Siempre me tiene que faltar algo. Vale. Todo de hierro. Hierro tengo... ¿Dónde está? Cuatro de hierro. No tengo bastante hierro. Necesito ocho de hierro. Otro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No. Tengo cuatro más. Vamos a hacer diez. Con el martillo. Venga, otra vez. Joder. Que parece que no se avanza nada. A ver. Esto todo aquí. Para mí que tenía alguna más. Pero bueno. Y ahora la unidad MFE. Shift-Click. Que no se puede. Como siempre. Unidad MFE. Shift-Click. ¿Qué son? Ahora se han transformado los cristales. Pero bueno. Vamos a ver si funciona. Mientras funcione. La máquina aquí. Y los cables de oro. Aquí. Perfecto. Pues sí me la da. Pues mira. Algo que me ahorro, ¿no? Y en teoría. Nosotros ahora. Cogemos. Eso ya está. Trabajando. Todas estas podemos. No. Aquí podemos poner la armadura. Para que se cargue. Entonces no sé cómo. Y aquí no sé. Lo que hay que poner. Para que. Ah. Aquí será una batería. O lo que sea. ¿No? No sé. Vale. Entonces si yo quito esto. Por ejemplo. A ver. Quito esto. Shift-Click. No. Porque se ha cambiado. No lo tenía que quitar. Ahora. Vale. Y ahora me meto la unidad MFE. Que aguanta. Vamos. Que almacena esto. La vida. Aquí. Se almacena aquí. Vale. Esto está almacenando ya. Y yo tengo que hacer que la salida salga por aquí. ¡Ostras! No. Que le he liado. ¡Uf! 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 ¡Ya lo estaba liando! ¡No! Que si no revientan las máquinas. La otra. La otra. La caja de batería normal. Vale. Vale. ¡Hostia! ¡Qué susto! Menos mal. Esto es la salida. Que la vamos a poner aquí. Ahí. Ahí está. ¡Uf! Menos mal. Si no le meto 512 a las máquinas estas. La... ¿Por qué? Vale. Es con el botón derecho solo. Con el Shift es para cambiar. Creo. De sitio. Pues menos mal que me la ha dado. Esto que era. Compresor. Aquí. Ahí está. Y la mejora. Aquí. Si la podemos poner cuatro mejoras. Tiene que ir eso. ¡Uf! Súper rápido. Entonces vamos a tener que hacer unas mejoras de esas. Pero a saco. Pues nada. Hemos hecho un poquito. A menos tenemos ya nuestro sistema de energía. Me falta el transformador de corriente de 512 a... Sí. Porque esto me da 512. ¿Verdad? Sí. De 512 a. 32. Para poder alimentar estas máquinas. ¿Qué funciona? A 32. Como máximo poder. Entonces aquí sacaremos el transformador. Y ya tenemos el primero hecho. Y bueno. Poco a poco vamos avanzando en la industria. Ya tenemos 3... 3 máquinas. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Continuar haciendo cositas de la industria. A ver cómo se nota. Y nada. Un solo dedo. Like favorito. Comentar. Si queréis gameplays de algún juego en particular. Como siempre lo podéis decir. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Lo he P слушaron. ¡Gracias!